La ciencia dice que existen indicios que permiten reconocer la presencia del mal en el rostro de un criminal. En cambio están ahí, en nuestro alrededor, invisibles. Pasando inadvertidos como un tiburón nadando bajo el agua de una playa. Solo voy a hacerte unas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Eres tú la persona que sale en las fotografías de ese perfil? Te lo juro que eres la mejor amiga del mundo. Te lo he dicho alguna vez, que te quiero. Os habéis ido de fiesta sin mí. Alma se ha escapado. La verdad, ¿qué hacemos con ella? ¿Y Alma? Es muy raro. ¿Dónde está Alma? Alma, ábreme tía, que sé que estás ahí. ¿De dónde ha sacado esto? Está rolando por ahí. Estás un poco rara desde lo de la fiesta. ¿Qué pasó? Me dio por andar y me perdí. Pero dudo mucho que esa zorra acabe el bachillerato. Oye, no te pases, que es mi amiga. ¿Seguro que no sabes quién te lo ha enviado? Joder, joder. Esto puede ser una broma. No se bromea con estas cosas. Alma, ¿te has inventado esta historia? Solo tú sabes toda la verdad. No me he necesitado nada. No es para no me has metado. No quieroas niña.